En atención y apoyo a las familias que más lo necesitan, se llevó a cabo una reunión de trabajo en la cual estuvieron presentes la Secretaría General Municipal de Chilcoautla en representación del presidente municipal Valente Martínez Mayor, el ingeniero Víctor Hugo Sanicolás, representante del programa de vivienda de la Comisión Estatal de Vivienda, el director de Desarrollo Social Municipal y los beneficiarios del programa Construcción de Cuartos Dormitorio del municipio de Chilcoautla, Hidalgo. En esta mesa de diálogo se informó a los beneficiarios la dinámica de trabajo para llevar a cabo la ejecución del programa, recalcando a cada uno de ellos que el apoyo es 100% subsidiado por el gobierno del estado de Hidalgo y gestionado por el gobierno municipal de Chilcoautla, el cual únicamente brindarán el apoyo necesario para realizar las operaciones de manera eficiente. Los trabajos a ejecutarse consisten en la edificación de un cuarto de 3.5 por 4.75 metros, equivalente a 16.67 metros cuadrados por acción. Dicha construcción será llevada a cabo por la empresa constructora a quien se le fue asignado el contrato de obra pública, mismo que inició sus labores el pasado 29 de septiembre de 2022 y culminarán el 25 de enero de 2023. El compromiso del gobierno municipal de Chilcoautla, para quienes más lo necesitan, es una de las prioridades. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.